La tragedia de Gustavo Petro por Carlos Granés. Lo desgarrador es su nula capacidad para gestionar lo real y concreto. Quienes tienen el hechizo del poder en América Latina no suelen ser políticos al uso, sino personajes desmedidos, con alma de visionarios o redentores más que estadistas o gobernantes tradicionales. Basta con pasar de vista a los mandatarios actuales, tanto a los de derechas, Bukele o Milley, como a los de izquierdas, Andro, Boric o Petro. Para comprobarlo, ninguno de ellos llegó a la presidencia de su país para gobernarlo, sino para salvarlo. Tocados por la providencia, se impusieron la misión de refundar sus países y hacer de su paso por la jefatura de Estado un hito, un par de aguas en la historia. Pero entre todos estos presidentes, el caso más fascinante es el de Petro. Él es quien tiene una imagen más sobredimensionada de sí mismo, tanto que Colombia le queda chica y, en consecuencia, ha querido convertirse en un líder mundial y tutelar la causa contra el cambio climático. No solo intenta reivindir a Colombia de 200 años de mal gobierno, sino la humanidad entera de su inminente extinción. Nadie como él está tan persuadido de su propia bondad, de su hermosura moral y la urgencia de sus propósitos. Quiere cambiar el sistema económico mundial para que el capitalismo no evore el planeta. Quiere la paz para Colombia y el mundo, y no una paz neoliberal como la que firmó Santos con las FARC, sino una paz total que apacigüe de una vez y para siempre todos los focos de violencia en Ucrania, Palestina y el cosmos entero. Así lo expresó en un discurso ante Raúl. La humanidad, después de oír su palabra debería saber que su misión es expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Lo desgarrador en el caso de Petro es que la misión histórica que quiere tener a cuestas contrasta con una nula capacidad para gestionar lo real y concreto. Mientras se eleva a otear desde el cosmos los males de la humanidad, su propio hijo se enriquece con dinero del narcotráfico y su esposa, se aviambula de paranda por el mundo con un séquito de masajistas, maquilladores y estilistas que le ha costado al Estado colombiano 112 mil dólares. El mismo se destaca por incumplir las citas del primer nivel con la excusa de que el presidente no madruga, y todo indica que ha encargado a Javier Verdred, promotor del Tsunami Democrático, que repita su impable gesta acosando a los magistrados de la Corte Suprema en Bogotá. Pequeñez, mediocridad y violencia que contrastan con una verborrea serápica. La distancia abismal que hay entre sus ideales y sus logros, entre la imagen que tiene de sí mismo y sus capacidades reales, convierte a Petro en un personaje trágico. Condenado al autoengaño y al victimismo, achaca su inevitable fracaso, no a su ineptitud, sino al complot de los malos. Lo fascinante es que su desgarramiento es el tramo humano por excelencia. Nunca estamos a la altura de nuestros deseos o ideales. Nuestra imaginación siempre es más potente que nuestra voluntad. La fatalidad para Colombia es tener que presenciar esa tragedia humana en el palacio de gobierno. Nota, en realidad este personaje nunca debió pertenecer ni a la política, ni mucho menos a alguna esfera de gobierno, ni en Colombia ni en otro lugar. Quizás de pronto se le ha aceptado en un sistema de gobierno como el de Venezuela actualmente. Realmente es un desastre total. A tal punto que ha convertido vergonzosamente en un mandatario ridículo y en el asma reír mundial que pone a Colombia en una posición opinión errada de la política global. Pero se debe decir que realmente, en el promedio general, los colombianos no son así. En general, son en promedio educados, inteligentes y moderados a la nada. Pero su presidenta actual internacionalmente, tristemente, envió un mensaje muy vergonzoso del pueblo colombiano. Realmente no lo representa. Como lo mencioné antes, Gustavo Petro es una vergüenza mundial.